En realidad estas palabras simples son solamente para agradecer ante la propuesta que acercamos desde Mumalá al Colegio Mariano Moreno. Enseguida Jessica nos dijo que sí. Creemos que es muy importante que no solo es una problemática que atraviesa a los docentes que necesitan las herramientas, sino también todas las familias tenemos que involucrarnos cuando surge un llamado de atención, una alarma, una problemática nueva. Si bien sabemos que es genial el uso de la virtualidad y sobre todo a partir de la pandemia fue una herramienta muy importante, como toda herramienta nueva que nos suspró y sus contras. Así que la invitamos a Claudia, la diputada Claudia Balagué, ella fue Ministra de Educación de la provincia de Santa Fe del año 2012 al 2019 y ahora es diputada de la provincia de Santa Fe. Así que le damos las gracias por involucrarse también ella y por acercarnos a estas herramientas. Gracias. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Todos, todas? ¿Contentos de tener una charla o más? Bien, les parece bien, les parece interesante. Bueno, esperemos que les resulte interesante porque la verdad que es una problemática que venimos trabajando desde la Cámara de Diputadas, de Diputados de la provincia de Santa Fe para poder generar una ley. Les cuento ya de entrada que hay varias propuestas de ley en la Cámara y también en el Senado Provincial. O sea que tenemos mucha esperanza de que esto se va a poder conjugar y vamos a tener una ley importante en Santa Fe para abordar el tema de las ludopatías. Por suerte mucha gente se interesó de todos los espacios políticos, por eso hay muchas propuestas de ley y creemos que vamos a llegar a muy buen puerto con este tema. Bueno, hoy lo que estamos haciendo, como hacemos en toda la provincia, es tratar de difundir de qué se trata esta ley, pero también de empezar a reflexionar, ¿no? A pensar juntos, ustedes van a poder hacer las preguntas que quieran, las opiniones que quieran vertir sobre este tema y una reflexión colectiva sobre un problema muy actual, muy de hoy y que no fue un problema de toda la vida, la verdad. Es algo que surgió particularmente en las dos últimas décadas. Yo les quería mostrar en este PowerPoint algunas cosas que nos parecen importantes. Primero, ¿cómo nos dimos cuenta de que este problema existía? Porque es un problema silencioso, ¿no? Que pasa por ahí de estar encerrados, solos, con el celular, en la pieza o de estar en un rinconcito del aula con el celular haciendo apuestas online o de estar en el recreo por ahí en grupito también, juntándose para apostar y tratar de salvarse, ¿no? Como dicen algunos chicos y la verdad que nadie se salva apostando. Pregúntenle a cualquiera que sea jugador y se sabe que eso no es una salvación, sino todo lo contrario. Entonces, esto nos llega a través de los docentes. A veces el docente se da cuenta antes que la familia. ¿Por qué? Porque ve esto que yo les decía, que están en un rinconcito en el aula, que están en el recreo, y dicen, ¿qué están haciendo chicos? Y ahí empezó la alerta. Nosotros hicimos una encuesta entre docentes en la provincia de Santa Fe, una encuesta voluntaria, cada docente entraba y respondía lo que quería y ahí tuvimos un resultado que es el, la siguiente diapo me parece, ese. Fíjense, de todos los docentes que nos contestaron que fueron más de 600, el 71% dijo que vio situaciones de apuestas en la escuela, con los chicos y con las chicas. Sobre todo con los chicos. Voy a decir muchos chicos porque es más frecuente en los chicos que en las chicas. Esto también está relevado y analizado el porqué, ¿no? ¿Qué es ludopatía? Bueno, ahí les vamos a contar un poquitito de qué se trata. La encuesta es algo que, como les decía, se ha detectado en la escuela y que los docentes cuando hicimos esa encuesta nos decían algunas cosas interesantes. Fíjense, un docente nos decía, en el caso de la escuela nos dimos cuentas porque había chicos que hablan de los juegos online y de las apuestas, de lo que ganan y de lo que pierden y que siguen jugando para ver si la van a pegar y van a ganar. Esto, por supuesto, tiene un tema económico atrás, ¿no? Se empezaron a usar billeteras virtuales, tarjetas de crédito de la más familia, empezó la familia ahí a detectarlo porque empezaban a tener deudas vinculadas a la ludopatía. Muchos chicos se empezaron a preocupar ahí y decir, bueno, esto no es un juego para nada porque estoy endeudando a mi propia familia con este tema. Empezaron a surgir los cajeros, personas que recaudan plata y después quieren cobrar las deudas que se van generando con métodos no tan santos, diría yo, ¿no? En algunos casos casi mafiosos. Entonces ahí nos damos cuenta, bueno, es un problema más grande que a juzgar y que a apostar en línea. En los barrios, en algunos barrios, sobre todo de las grandes ciudades, algunos chicos ya lo toman como un trabajo, como una forma de sobrevivir. Lo cual es tristísimo, ¿no? Porque pensar que uno puede vivir de las apuestas, primero que es imposible y segundo que es triste que no haya un proyecto de vida diferente, un proyecto de vida de ser un trabajador, un profesional, de seguir estudios superiores. Esto está muy vinculado con el proyecto de vida que cada uno piensa. Y de ahí también la relevancia y la importancia de la escuela, que es en definitiva la que nos ayuda con los proyectos de vida que pensamos, que tenemos, que queremos. Bueno, siguen la problemática, la anterior de vuelta, Rubí, que es cuando se transforma en algo más grave, que es empieza por ahí con la compulsión a jugar y finalmente es una adicción, como cualquier otra adicción, como la adicción a las sustancias, al alcohol, a cualquier otra. Porque hay chicos y chicas que terminan jugando muchas horas al día, hasta se encierran en la pieza, como les decía, para que nadie los vea, porque también es una cosa vergonzosa, ¿no? Yo no quiero decirle a todo el mundo, mirá, yo soy un jugador. No, no, medio encerradito, en casa, jugando. Yo fui a una charla hace muy poquitito de Cayetano, que a lo mejor escucharon, escribió un libro sobre ludopatía, es un periodista deportivo de acá de Argentina y él contaba, bueno, algunas anécdotas tristísimas, la verdad, ¿no? Esto de encerrarse. Él dice que fue un ludópata toda la vida y que es un ludópata en recuperación y que se iba de vacaciones solo, ¿no? Solo a la playa, a donde sea. Y los amigos le decían, pero no, si vamos en barra, vamos en un grupo, vamos a salir, vamos a divertirnos, vamos a jugar al fútbol. Y él decía, no, no, quiero ir solo porque así me despejo mejor. Y en realidad, ¿qué hacía? Se encerraba las 24 horas del día a jugar, a apostar. Así pasaban las vacaciones. Un día volvió de una de esas vacaciones, se fijó lo que había perdido y se dio cuenta que había perdido 80 mil dólares en esas vacaciones, jugando en línea. Él vivía en ese momento en un departamento que había heredado de la abuela. La abuela, trabajadora, por supuesto, sacrificada, poniendo manguito sobre manguito, había comprado un departamento que finalmente con todo el orgullo se lo dejó a su nieto de herencia. Vuelve al departamento y le pregunta a una inmobiliaria, ¿cuánto vale este departamento? 80 mil dólares. Y así fue como él perdió la herencia de su abuela que le había dejado con todo el amor del mundo. Esto para que veamos como algo que empieza como un juego, como algo divertido. Bueno, veo si voy a ganar plata. Algunos chicos de cuarto o quinto año se juntan para ver si pueden pagar el viaje de estudios, por ejemplo. Otros se juegan la merienda del recleo porque es la platita que le dieron los padres para tener en la escuela. Bueno, fíjense eso que empieza así, como algo chiquito, algo poquito, puede llegar a estos extremos terribles, ¿no? De perder el único departamento que tenía y que era el departamento que le había dejado su abuela. Bueno, un poco para contarles lo que él mismo cuenta, o sea, no estoy espoleando nada, es lo que él cuenta en el libro que escribió sobre el tema de ludopatía. Bueno, contarles también que nosotros a partir de detectar esto empezamos a hablar con muchos especialistas, muchos especialistas. Algunos de ellos psicólogos, psiquiatras, porque esto impacta en la salud mental, ¿no? Que esta es la otra cosa que empiezan a decir los docentes. Bueno, los chicos llegan ansiosos porque estuvieron mal o porque quieren seguir jugando y les parece que el horario de la escuela es una pérdida de tiempo porque vienen jugando de toda la noche. Deprimidos porque perdieron la noche anterior y a lo mejor perdieron mucha plata. Eufóricos porque a lo mejor tuvieron la suerte de ganar unos manguitos. En definitiva, esto termina impactando en la salud mental de los y las jóvenes. Entonces, ahí es donde empiezan a involucrarse, además de los docentes, los psicólogos, los psiquiatras, porque le empiezan a llegar casos. Tienen que tratarlos, estudiarlos, analizarlos y empezar a ver qué pueden hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!